Continúan presentándose accidentes de tránsito relacionados a imprudencias de conductores y peatones en la vía que generan siniestros que afectan la movilidad y la colapsan por varios minutos. En plena hora pico en la noche de este miércoles, dos jóvenes que se intentaron colar en la estación de Transmilenio Minuto de Dios en la troncal de la calle 80, ocasionaron un choque múltiple entre un vehículo particular y dos motocicletas, luego de que fueran arrollados al intentar cruzar la 80 en medio del alto flujo de vehículos propio de la hora. Intentaban ingresar a la estación de manera irregular, al percatarse de la presencia de la policía en la estación se devuelven y son arrollados por un motociclista. Pedirles el favor que piensen en su seguridad y en la de los demás, están poniendo en riesgo su familia, su patrimonio. Los dos heridos fueron atendidos y trasladados a un centro médico asistencial. En otro punto, a la altura de la calle 26 con avenida Rojas, el exceso de velocidad habría ocasionado que un camión de transporte de alimentos se volcara, bloqueando completamente la calzada derecha en el sentido oriente-occidente. En ambos puntos la movilidad colapsó por varios minutos, mientras las emergencias eran atendidas por parte de policías de tránsito.